Bienvenidos al Club Icon. ¿Hoy qué tenemos, Bane? Hoy vamos a responder preguntas... Ah, interrogatorio. Interrogatorio. Ah, sí, rápido. ¿Cortita y al pie las respondemos? Sí. Dale. Primera pregunta. Vamos, tiempo en el aire ya. BitBoy, ¿por qué son tan geniales? Nacimos así. Net. Fabri y Vandoni, ¿van a traer One Piece? Sí. ¿A WSF de One Piece? Sí. Darío Tazla, ¿qué personaje de Naruto le gusta más? Hitachi. Yancha, no mentira. Mati Alegre, ¿por qué son tan capos? Lo respondimos anteriormente. ¿Vos querés agregar algo más? Y la verdad que mis padres me hicieron con mucho amor. Perfecto. Hay varias de Mati Alegre. ¿Fibura favorita? La Super Master Star Piece de Goku de Dragon Ball Z. La Harley Quinn, de la línea chiquitita que no me acuerdo el nombre. ¿Anime favorito? One Piece. Conan. ¿Cuándo una entreguía? Ya está una y próximamente habrá más. ¿Cuál es su figura más vendida? Goku de... cualquiera de Goku de Dragon Ball. ¿Cuántos forman parte de Gricondo? Saludos. Somos los 5 caballeros de bronce más los 12 caballeros de oro que trabajan en la planta de Semiconchi. ¿Qué planean a futuro? Muchas cosas. A lot. Todo. El Fede Vieja. ¿Traen figuras a pedido? Depende. Si hay muchos pedidos de esas figuras, lo hacemos. Si la piden dos personas, no podemos porque se tiene que comprar por mayor afuera. Miguel 2018. ¿Qué pasa que no haces vivo? Se extraña. Solamente fallamos una vez. Así que... Una vez. Vas a tener vivo este viernes, el viernes anterior y los próximos viernes. Agustín, 49-59. ¿Cómo se conocieron? O sea, Bani y Sebastián. Un día caí en la revistería y le dije, hola, Bani, ¿cómo estás? Y después me tuve que ir. Así fue la primera vez que la conocí a Bani. No sacan. ¿Te peleas con Javi? Nunca. Jamás. Yo no. En la vida. Mira, yo, yo. Sí. Next. ¿Cuándo se puede hacer? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Habrá apuntada de los Guinness? Por supuesto. Sí, sí, amo. Sí. Santi Ramírez. ¿Van a traer figuras de Emilia? ¿De R0? Posiblemente no. No hay muchos pedidos acá en Argentina. Te la debo. Sí, Sebastián, 87. ¿Van a traer novedades de la línea WSF, WSD, Dragon Ball? Por supuesto. Sí. Toda la línea de Dragon Ball es prioridad en la empresa. Y YouTube. Ahora vamos a YouTube, porque nos hablaron por Instagram y por YouTube. Así que si nos siguen en YouTube, si nos siguen en Instagram, si nos siguen en Facebook... Y si nos siguen en Facebook... Síganos en todos lados. Follow, follow, follow me, follow us. ¿No sería? Claro, follow us. Follow us. Si nos siguen en Facebook... No creo que le demos bola. Tenés 30 para arriba. Claro. La pregunta es este. Tete, la pregunta es si conocen al anime Kimetsu Noia. Sí, lo conozco. Demon Slayer también. Conocer lo conozco. Además de las marcas que ya trabajan, ¿están pensando en trabajar con nuevas? ¿Cuál es? Por supuesto. Nos encantaría con todo lo que es Tamagi, pero estamos en negociaciones. No es tan fácil como parece, chicos. No. Se hacen los dificultos. Ahora sí, pregunta. ¿Cómo sucede Gikon? Uy, Gikon surgió en 1800. Año 2013. El joven Leo tenía un sueño. Leónel quería, se las resumo, long story short, Leónel quería conseguir una figura, no la conseguía por ningún lado, una figura de Goku. Y bueno, dijo, no, tengo que traer figura porque no consigo. Así que fue a la tienda, ¿no me la traes? Me la voy a traer yo solito. Ah, no me traes esa tienda. Ah, perfecto, no hay problema. Y así salió Gikon. Como que hizo un Hame 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 Hap. Mr. Fee, ¿cuál fue su mayor motivación para hacer videos? Posdata, me encantan todos sus videos. Posdata, te amo. Ay, Posdata, qué lindo. ¿Repone la voz? Sí, bueno, yo estudié filmmaking y al igual que Mati, realización de cine, bueno, voz producción. Así que todos amamos armar contenido. Y tenemos el arquitecto que también se quiere dedicar a lo que es... Lo audiovisual. Lo audiovisual. Amamos esta industria. Esta industria. Eso es lo que nos motivó. De chiquito a ver cine, películas. Amo. Así que es. ¿Cuál sería el tope para un coleccionista? ¿Existe? No, sí. No, no. No, sí. Es como una enfermedad. Exactamente. Pero el sombrero es nuevo, ¿entendés? La mercantilotecnia está para él. Mi pregunta es, ¿van a volver a traer el Goku a gusto de este GT? Lo necesito en mi vida. Nos encantaría. Estamos esperando que haya mucha demanda mundial para que Bandai vuelva a producirlas porque se agotaron a nivel mundial. Si se llega a dar eso que a pedido de muchos países quieren que se vuelva a reeditar la figura, obviamente la compraremos. Pero no depende de nosotros. Trajimos lo máximo que nos permitía el país. Exacto. Pablo López. ¿Qué onda, chicos? ¿Tienes pensado hacer otro sketch u otra actuación? Con la de Moncas o la de Halloween. Saludos. Me encanta su contenido. Se vienen muchas más. Apóyennos, compártanlas, comenten. Sí. Y vendrán muchas más. Exactamente. Aparte, como mencionaba, nosotros nos dedicamos a la industria audiovisual, así que a armar sketch nos encanta. Martín y Lamontelli. ¿Tienen figuras de Vegueto? Sí. ¿Y dónde se consiguen las figuras en su noche? ¿Dónde se consiguen, Bane? En Gicón. Donde Lionel no conseguía y de pronto, ¿qué? Gicón. Entonces, ¿dónde se consiguen? En Gicón. www.gicón.com.ar, ahí vas a encontrar a Vegito, Gogeta y todos los demás. Y Goten's también, si te gustan las fusiones. Listo, ¿cuándo hay vivo? ¿Vuelve Bane? La respuesta es sí, sí. Sí, 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 ya me viste seguramente, porque cuando salga esto, yo, en vivo, bueno, usted me vio. Bane no se va, se queda con nosotros, ¿entendido? La cámara no se mancha. La cámara no se mancha, tal cual. Maxi, ¿cuál serían sus líneas de figuras favoritas? Nendoroy, para mí, hoy en día. A mí me gustan los chiquititos. A mí me gustan todas las grandistas. ¡Ay, ¿por qué será? No, es verdad. Es puta, es puta. ¿No será que nos sentimos identificados con esos líneas? Puede ser, porque hay un Freud y se hace una magia con nosotros. Hago un güey, que si no está Bane, no lo veo en carajo. Me parece perfecto. Mentira, lo voy a ver igual. No, hago, dale. Igual me parece perfecto. Huele a la hambre. Bane es el corazón de Gicón. Carlos Flex, vuelve Bane. Acá vamos a estar, acá por favor. Acá volvió. Volverá, estará y estará siempre. Está amenazada de muerte, te quedás, ¿eh? Me quiero ir. Chicos, ¿qué les pareció esta sección? La vamos a hacer una vez por mes, así que si quieren consultarnos algo de lo que no respondimos en este video, ¿qué tiene que hacer la gente? Dale like, suscríbete, todo eso porque dale, de onda. Pobre, copate. Si te copas. Es gratis, no te cuesta nada, son tres clics. Eso está bueno. O sea, como si estás suscripto está bien, diría Pablo Agustín. Me encanta. Me gusta eso, me gusta. Eso me encanta. Bienvenidos a Gicón, nos despedimos. Y si estás suscripto, eso... Eso está muy bien. Exactamente. Pero sí, comenten y háganos nuevas preguntas cuando... Abajo de este video y en el Instagram cuando lo publiquemos. Exacto. Y acá en YouTube también. Las vamos a leer y las vamos a contestar. Gracias. Besita a todos. Ay, qué tierno. Sí. ¡Gracias!